El noviazgo de Dayanara Torres y Marcelo Gama llegó a su fin, así lo anunció la ex reina de belleza en un comunicado que compartió en sus redes sociales. La ex Miss Universo publicó una foto en su perfil de Instagram en la que hablaba de su relación con el productor de televisión de origen brasileño y aseguró sentirse agradecida por la compañía y los momentos que compartieron en dos años y medio de relación. Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera. Si no son para siempre, son para enseñar. Se lee al principio del mensaje. Siempre le agradeceré los momentos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí. Aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes. Torres aseguró que siempre ocupará un lugar en su corazón porque los une la amistad y el trabajo. Me llevo lo aprendido, concluyó. Fuentes confirmaron a People en Español que la pareja lleva separada desde julio. Gama es un reconocido productor y director de televisión. En los años más recientes ha trabajado con Univision, ayudando a producir los Latin Grammy y Premios Juventud. Además, ha colaborado en la producción de programas como Mira Quien Baila, en el cual participó y ganó la X-treina de belleza.